¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta miniserie de geografía, la vuelta al mundo en una sentada. Aguarda, ¿se puede dar la vuelta al mundo en una sentada? Claro que sí. Bueno, no literalmente, ¿verdad? Pero en sentido afigurado, eso es lo que haremos en esta serie de videos. Daremos un recorrido exprés por el globo terráqueo y aprenderemos todos los países del mundo. Todos. Si esta es la primera vez que encuentras uno de mis videos, me presento, mi nombre es José, y te comento que esta es una serie introductoria que forma parte de un proyecto más amplio enfocado al conocimiento de la biodiversidad. Te invito a darte una vuelta por mi canal para que conozcas más. Y ahora sí, permítame introducirte a este pequeño recorrido. Después de repasar estos videos, podrás aprender todos los países del mundo, que son los 193 integrantes de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y algunos otros que nombraré solo de paso. Además de, sus capitales, banderas, la forma de los países, y su ubicación en los continentes. Además, para cada país te presento algún rasgo natural, monumento o ciudad que sea representativo de esa nación, esperando con ello despertar un poco más tu interés por aprender de cada país. También, cabe mencionar que siempre trato de mostrarles la ortografía actualizada de los nombres de los países y capitales, de acuerdo con la RAE, pero si ustedes detectan algún error, no duden en comentarlo. Para diseñar este recorrido por secciones, me basé en el geoesquema de las Naciones Unidas, que, si bien no es la única manera de agrupar los países, sí me parece una forma muy práctica de hacerlo. Este geoesquema contempla 5 continentes, y cada uno está dividido en regiones geográficas. Así, al iniciar cada continente, indico cuántos países abarca, y mientras avanzamos, sus distintas regiones pueden servirnos algo así como checkpoints o puntos de control, lo que nos permitirá memorizarlos más fácilmente. Comenzaremos en América y seguiremos por Europa, Asia, África y finalmente Oceanía. Por último, algunas aclaraciones. En este listado no incluyo de manera exhaustiva los territorios no autónomos, como por ejemplo las Islas Malvinas o Nueva Caledonia, naciones constitutivas tales como Gales y Escocia del Reino Unido, otras dependencias y territorios de ultramar como la Isla Saba de los Países Bajos y Guadalupe de Francia, ambos ubicados en el Caribe, y estados con reconocimiento limitado como Kosovo o Somalilandia. Sin embargo, sí les menciono solamente algunos que son muy destacables. Ahora sí, te invito a reproducir el siguiente video. ¡Comencemos!